La digitalización de los datos es la pieza fundamental para la transformación digital de las administraciones tributarias. Casi todas las administraciones tributarias en las Américas ya reciben el 100% de sus declaraciones de impuestos en línea, y muchas ya cuentan con facturación electrónica. Algunas incluso han introducido la nómina digital. Pero hay aún mucho por hacer. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos trabajando con nuestros países miembros para ayudarlos en esta tarea. Es por eso que desarrollamos CACAO, un software libre que facilita el cumplimiento y el control tributario. Por un lado, CACAO permite a las empresas enviar datos contables de forma digital, segura y transparente a las administraciones tributarias. Eso facilita su trámite, reduciendo el tiempo de producción y envío de documentación ya que no se necesita más papel. Por otro lado, CACAO permite que las administraciones tributarias almacenen y utilicen estos datos para generar analíticas a través de visualizaciones y dashboards. Esta información ayuda a estas entidades a verificar de forma rápida y ágil si las declaraciones presentadas por los contribuyentes representan la realidad. Eso las ayuda a trabajar más cerca de los contribuyentes para rectificar la información y evitar auditorías innecesarias. Con eso, CACAO reduce los costos de cumplimiento y control tributario y ayuda a mejorar la relación de los contribuyentes con la administración tributaria. Ofrece comodidad a los contribuyentes, pues facilita el envío de su información contable. Es una herramienta ágil que permite el análisis de datos masivos de modo estandarizado por sectores económicos para que las administraciones tributarias puedan identificar casos atípicos y se destaca por la flexibilidad. La solución puede ser adaptada a las necesidades específicas de los países y puede integrarse fácilmente a otros sistemas de información. Con CACAO, las administraciones tributarias pueden avanzar aún más en su proceso de transformación digital. Tornarse más eficientes y estratégicas para fortalecer los servicios prestados a las empresas y los ciudadanos, contribuyendo así para mejorar el clima de negocios en su país.